Hay problemas en Mérida y en Yucatán que los gobiernos no han querido resolver y eso es injusto para la ciudadanía. Apoyar a las empresas y recuperar los trabajos. Nosotros lo haremos. Cuidar a Yucatán de la inseguridad que nos acecha. Nosotras lo haremos. Mejorar nuestras calles y acabar con los baches. Nosotras lo haremos. Es tiempo de levantarnos y en movimiento. Nosotros lo haremos. Este 6 de junio, vota por Movimiento Ciudadano. Lo demás, nosotros lo haremos. Movimiento Ciudadano.